Cuando empezáis a jugar al pádel, utilizar los rebotes de pared es una de esas cosas que os vuelven locos, que realmente todos los entrenadores os decimos, deja pasar la pelota al cristal, deja que rebote que es más fácil, que puedes hacer el contragolpe, y tenemos los entrenadores mucha razón, pero cuando ya empezáis a coger cierto nivel, realmente hay excepciones en los que no dejamos entrar la pelota al cristal, sino que utilizamos la bolea desde el fondo. En este vídeo te voy a dar algunas excepciones de por qué debes bolear desde el fondo y le vas a sacar mucho partido. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un tutorial técnico-táctico en el que vamos a hablar de la bolea desde el fondo, que parecerá una locura. Amigos, profes, que estáis ahí al otro lado, colegas, no voy a romperles la cabeza a vuestros alumnos, realmente quiero que entendáis el contexto de qué es lo que vamos a hacer hoy aquí para que no malinterpretéis. No os digo que no dejéis entrar las pelotas al cristal, digo que hay ocasiones en las que te puede venir muy bien. Este tipo de contenidos, también quiero que los entendáis dentro del contexto, son contenidos profundos, muy al dedillo, vamos como haciendo hincapié en aspectos muy particulares, por ejemplo, para todos los que estáis en MM Prime, que estáis viendo ahí los cursos y la manera de desarrollarlo, que es muy profunda, en ocasiones metemos mucho detalle en alguno de los aspectos, pero entendedlo, no es algo global. Publicidad subliminal, tenéis ahí abajo el enlace a MM Prime, no sé si hemos terminado ya los accesos, duraban solo una semana, pero si no, pues os esperáis para la próxima vez que abramos. Os presento a Alex, ya lo conocéis, Alex de apellido de PaddleMBA, primera parte del ejercicio que os propongo para que lo hagáis en casa. Él va a intentar ahora bolearme y me va a bolear por detrás de la línea, tú me boleas profundo, ¿vale? Vamos a empezar con el calentamiento. Punto número uno, Alex, cuando yo vea que la pelota va suficientemente profunda, en lugar de dejarla rebotar, que esa ya la tenemos, cada vez que dejamos rebotar, es verdad que puedo proponer juego lento o tal. Yo lo único que voy a hacer, Alex, es bolearla. ¿Dónde la voy a dirigir? Se la voy a dirigir al cuerpo. ¿Por qué motivo? Para que él no la pueda controlar, ¿vale? Empezamos. Vale, empezamos a bolear. Esta, por ejemplo, no llega. Yo voy a esperar el momento, cuando me pasa cerquita de mí, esa, por ejemplo, no he podido. Tampoco. Vale, ahí sí puedo. Lo que he hecho es jugarle una pelotita rápida, canasta. Vamos a repetirlo de nuevo. Yo simplemente estoy atento. Las que me gustan, las dejo pasar. La que flota cerca de mí, ¿ves? Esa la dejo pasar. Golpeo antes, la fallo antes. Voy. Vale, también la dejo pasar. No han llegado tan profunda. Ahí se la boleo y vuelvo a empezar. Esta la dejo pasar. Y juego rápido. ¿Veis que cada vez que yo le juego rápido, su siguiente pelota le flota, ¿vale? Cuando yo te pego fuerte al cuerpo con la bolea, ¿qué es lo que sientes tú cuando estás en la red? Me la tengo que quitar de encima. Vale. O sea, rápidamente me la tengo que quitar de encima. Esa siguiente pelota que te quitas de encima, o sea, cuando tú ya ves que yo doy un paso hacia la línea, como estás viendo ahora, ¿qué es lo que se te pasaría por la cabeza hacer? Esto no está pensado, ¿vale? Solamente le estoy preguntando. La siguiente que me bolea es dura. Sí. Me tengo que proteger, porque veo que viene un avión como ha venido ahora. Perfecto. Siguiente de los ejercicios, entonces, ¿qué vamos a hacer, Alex? Yo te voy a jugar de la misma manera, y ahora con la siguiente a mi bolea es cuando te voy a sacar el globo, ¿vale? Es decir, hay dos maneras de plantear la jugada. Puedo esperar a que él se equivoque, ¿vale? Y en alguna pelota con rebote sacar el globo, o puedo generarla yo. Te voy a bolear, Alex firme, y con la siguiente pelota intento generar, ¿vale? Entonces, siguiente de los ejercicios, vamos a pelotear, ¿vale? Cuando a mí me gusta la pelota, bueno, pueden pasar dos cosas. Que él la falle, porque le he tirado firme y no ha conseguido controlarla, o que si entra, le saco del globo. Voy otra vez. ¿Vale? Decirle algo, que la deja pasar. Bien, es error mío. Le tengo que tirar más al cuerpo. ¿Vale? Por ejemplo, esta sería la jugada número uno básica, ¿vale? Ahí yo salgo con un globo, porque él se ha equivocado con la profundidad. Es verdad que si él acierta, me va a jugar cerquita de la línea, porque no quiere generar, ¿vale? Perdón, Alex, que te pasé. Venga, seguimos otra vez. Aquí yo espero. La veo. Le tiro fuerte. Y con esta, es con la que yo armo mi jugada de globo. No sé si entendéis lo que estoy buscando. Yo le preguntaba antes a Alex, que qué es lo que siente. Porque lo que empezamos a sentir cuando tienes a un tipo como yo, que cada vez que te flota la pelota un poquito, te tira fuerte, es que empiezas a bolear más cortito, por miedo a que la bola te vaya profunda. ¿Es correcto? Correcto. Entonces llega un momento como que te atosigas, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer ahora? En lugar de entrarle fuerte, le voy a cambiar el ritmo. Claro, él me ha dicho protegerme. Así que la próxima que le flote le voy a jugar lento. Vamos a ver qué pasa. Supuestamente tú no lo sabrías, ¿eh? Y fallé. Lógicamente esto implica más riesgo para mí. Tendría que esperar a jugar lento a que Alex estuviera más retrasado, ¿vale? Ahí. Y a partir de aquí, yo ya lo puedo sacar de globo. Es decir, son dos jugadas distintas pero que se complementan. En una le pego fuerte al cuerpo, genero que él tenga miedo, ¿vale? O genero que se equivoque. Si en lugar de con el firme, yo veo que me da el paso atrás porque ya sabe que le voy a pegar firme, entonces jugaría la lenta. Para mí la lenta es más difícil, ¿vale? Y vamos a por una tercera, Alex. Que es que directamente te voy a sacar de globo, ¿vale? Con la primera que viene. Esta es la que genera mayor problema porque tienes que ser realmente muy bueno para sacar con un globo, con una bola que viene firme. Esto es nivel avanzado. ¿Por dónde lo sacaría? Lo vamos a hacer otra vez. Y fijaos que, como Alex es jugador diestro, puedes bolear esta pelota. Es una bola muy fea. Para él es lo peor que hay. Si él fuera un zurdo, no jugaría en ese lado, de hecho. ¿Vale? Un zurdo estaría jugando allí. Y tendría también una volea alta de revés. Así que vamos allá. En este caso, yo estaría esperando. Esa es de derecha. Sigo. ¡Ah! Perdón. Voy. ¡Eh! Me tengo que esperar a que la bola me caiga. Ahí. Y le busco la volea alta de revés. Con esa pelota, que él no me puede atacar, es donde yo planteo el jugar. ¿Vale? Otra vez, Alex. Perdón. Aquí me espero. Y aquí planteo. ¿Vale? Cada vez que él se equivoca, yo planteo. A método de resumen. Fijaos, son excepciones. ¿Vale? Probablemente haya otras muchas pelotas con las que hubiera sido más sencillo poder sacarle de globo. Poder haberle jugado a una chiquita. Buscar sus errores. Pero es verdad que cuando ya empezamos en los altos niveles, no te dejan tantas soluciones. Entonces vas a la excepción. Así que entended bien este capítulo. Es simplemente para proponer algo quitando tiempo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es quitarles tiempo y proponer alternativas para que no voleen tranquilos. Os explico. Último de los ejercicios. Ese es el cuarto. ¿Vale? Él me va a apretar cerca de los cristales. ¿Por qué podemos llegar a utilizar la volea antes de que entre? Porque una diferencia de 2-3 centímetros de abrir o cerrar me molestará y para que él no se me acabe pegando. Entonces, ¿qué hago? La que viene realmente muy difícil, se la voleo rápido al cuerpo. Y os repito otra vez. Esto es para gente que ya sabéis jugar. No hagáis esto en iniciación para quitaros el marrón. ¿Vale? Dale, Alex. Fijaos que él está muy cerquita de la red. Entonces, cuando vea que me ataca, yo la voy a volear antes de que entre al cristal. ¿Vale? Por ejemplo, aquí no me gusta, la voleo. No me gusta, la cojo antes. Me gusta, dejo pasar. ¿Veis? Y genero un contragolpe. ¿Vale? La dejo venir. Empiezo de nuevo. ¡Uy, fea! ¿Vale? Nada, buenísima. Dale. Me ataca. No me gusta. Cojo antes. Esta me gusta, la dejo pasar. ¿Vale? Esta no me gustaba. Fijaos que la he fallado. Pero es que si la hubiera dejado pasar, se me hubiera complicado. Es error mío porque me tenía que haber metido todavía más. No, no. Está perfecto. Él intenta hacer eso y yo intento hacer mi parte. No me gusta. Juego. ¿Veis? La segunda pelota después de que yo le pegue firme, él me ha voleado incómodo. Estabas incómodo, ¿no? Y la bola queda aquí. Ya con eso, mi compañero puede avanzar en posición y yo jugar para que mi compañero juegue con mi tiro. Jugar en posición. Una vez más. Sigue. Todas al revés a Alex. Perdón Alex. Vale. No me gusta la voleo. Uy, la he hecho bien. Ahí se la he hecho bien. Es que ya me está esperando. Vale. Último ejemplo. Va bien. No me gusta la voleo y consigo lo que buscaba, que es que él no tenga tiempo, arme incómodo y la tire fuera. Como habéis visto, son cuatro trucos de cuándo volear cuando estamos en el fondo de la pista. Hay más, ¿vale? Pero quiero que entendáis el concepto. Obviamente hay que jugar con cristales. Obviamente hay que dejar pasar la pelota. Pero cuando ya empezamos a jugar bien, a veces te conviene no dejarla pasar. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué buscamos no dejándola pasar? Uno, salvar los muebles porque nos puede llegar a complicar ahí atrás el cristal. Gente que volea muy bien. Número dos, quitarle tiempo a los de la red. Como acaban de terminar su volea o su víbora, si se la encuentran rápido y va al cuerpo, podemos generar un problema. Y segundo, perdón. Y tercero, ahí podemos meter los cambios. Sacarlos de volea. Sacarlos con una chiquita y después meternos. Y esto lo vais a ver mucho en torneos con pista rápida, como por ejemplo en Valladolid cuando llegue el verano. ¿Vale? Como os decía, aspectos más profundos. Si estáis, de hecho, interesados en todas estas excepciones y en cosas más profundas dentro del juego del pádel, también os recomiendo que os deis un paseo por MM Prime. Ahí ahondamos en muchos de estos detalles más específicos y para incluso niveles medios o avanzados. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta, todas esas cosas. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Alex, por hacer el esfuerzo aún estando lesionado. Y nos vemos en el próximo vídeo.